En el corazón de Venezuela, donde la naturaleza despliega toda su majestuosidad, nace un sueño. Conservar la riqueza ambiental del país y compartirla con el mundo. Esta es la historia de Río Verde, una organización que durante 15 años ha dedicado su pasión a proteger nuestro patrimonio natural. La idea es simple, llevar la ciencia y la conservación ambiental a cada rincón de Venezuela. Es así como se crea la revista Río Verde, una publicación trimestral que durante 6 años fue una ventana al mundo natural, educando e inspirando a miles de personas. Pero Río Verde no se detuvo allí. Teniendo claro que la imagen es un poderoso aliado, creamos seriados de televisión que se transmiten en canales nacionales e internacionales. Estos programas han llevado los esfuerzos de conservación ambiental de Venezuela a millones de personas alrededor del mundo. Siempre atentos a la formación de las nuevas generaciones, Río Verde ha desarrollado libros para colorear y actividades para donar a escuelas indígenas y rurales. Estos materiales educativos acercan a los niños al mundo natural de una manera didáctica y divertida. Música Música La fauna llanera Con su rica biodiversidad Es un tesoro natural Que Río Verde se ha comprometido a proteger Por eso, creamos afiches con infografías Sobre cinco especies emblemáticas de la región Educando al público Acerca de su vital importancia En alianza con Capaco, Cuadernos Caribe Desarrollamos una serie de cuadernos escolares Que no solo son útiles para el estudio Sino que también enseñan sobre la conservación ambiental Gracias a un quiz interactivo Los estudiantes aprenden Acerca de las especies plasmadas en los cuadernos Río Verde Río Verde ha producido una serie de documentales audiovisuales Que nos adentran en el fascinante mundo de las aves Insectos y cocodrilos Estas series no solo son informativas Sino también cautivadoras Permitiéndonos conocer a fondo A estas interesantísimas especies Detrás de cada proyecto de conservación Hay un grupo de personas apasionadas Que dedican su vida a proteger nuestro planeta Río Verde rinde homenaje a estos héroes En su serie Héroes de la Conservación Reconociendo su invaluable labor De inspirar a las nuevas generaciones Las imágenes capturadas por los fotógrafos y camarógrafos de Río Verde Son un tesoro invaluable para la conservación ambiental La organización La organización pone estas imágenes a disposición de proyectos de conservación Permitiéndoles utilizarlas para solicitar fondos a instituciones internacionales La conservación del medio ambiente es una tarea de todos Río Verde te invita a unirte a la causa Suscríbete al canal de YouTube para estar al día con nuestros proyectos Y puedes hacer una donación a través de nuestro Patreon Río Verde 15 años conservando el medio ambiente venezolano Porque conocer es proteger Seguimos explorando maravillas con Río Verde ¡Gracias!